Esperanza Esperanza, ¿qué decís? No podés Yo sé lo que estoy diciendo Y el que no puede es usted, no puede estar así, canchero, incorporado Quiero que se acueste, quiero que se acueste, le va a ser mal No estamos para discutir y menos acá, en este lugar Por eso yo no vine a discutir, vine a cuidarlo ¿Se puede acostar, por favor? Sí ¿Qué haces? Los cuido ¿Sí? Veo que está mejor Mucho mejor Bueno, entonces voy a llamar al convento Santa Rosa Para avisar que no vengan, porque iba a venir una hermana a cuidarlo Ah, no hace falta, no sé, yo estoy mucho mejor No sé, ya sé, pero lo que pasa es que esa chica que vino con usted, Esperanza Estaba muy preocupada Bueno, pero estoy muy bien, así que no se preocupe con mí Bueno, ahora me apuesto un poco Previso, le voy a cambiar el agua entonces, ¿sí? Bueno, gracias Pero, eh, me parece que esta habitación está un poco en sed Me voy a arriba Pero no se preocupe, eh Si abro la ventana un poco No hace falta, Fray, gracias, gracias, muchas gracias Estoy bien, ahora te acompaño Permiso Gracias ¿Te das cuenta? Si yo fuera monja no me tendría que esconder así abajo de la cama ¿Me obligas a mentir vos? ¿Te das cuenta de eso? Anda, anda por favor Perdón, perdón, no pude evitar el área de un polvo ahí abajo Me voy a ir, pero la seguimos en la sacristía, ¿eh? Chao Estoy contenta que estoy aquí Gracias Mejor un té En... ¡Fray, me! ¡Fray, me! Bueno, no hace falta que nos presentemos, porque ya nos vimos Me tomo el palo Qué lindo todo, ¿eh? Muy linda la... La deco Y cómo tienen todo el... No puede ser No lo voy a atravesar más que no, Beba Porque voy a tomar los hábitos ¿Qué? ¿De qué se ríen? Estoy hablando en serio Le voy a dedicar mi vida a Dios Voy a... voy a ser novicia Es un chiste, ¿no? No, es lo que estoy pensando Hace mucho que vengo pensando esto Hace rato que lo tengo en la cabeza Porque si quiero hacer lo que quiero Y necesito Y tengo que ser monja para eso Voy a ser monja Le pido disculpas, Ray A mí me parece que tendría que pedirse disculpas a usted mismo Salvo que sea usted quien le invitó a venir Bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez Que entre alguien al monasterio sin pedir autorización Bueno, eh... La verdad siento mucha vergüenza por lo que pasó Yo no soy quien para juzgarlo, obispo Usted sabrá cómo no hacer público Lo que debe mantenerse en privado ¿Qué insinúa? No, nada Yo no insinuo nada Simplemente lo que vieron mis ojos Una mujer aquí en su habitación Supongo que no entró por la ventana del segundo piso, ¿no? No, por supuesto que no Ella quería saber cómo estaba Se preocupó por mi salud nada más Sí, lo sé Y me lo dijo Cuando la encontré en la calle Y le conté su estado de salud Vi su preocupación en su rostro Pero también le dije que no podía entrar ¿Qué le voy a decir de Esperanza? Ella es así No sabe respetar la autoridad Es impulsiva Si se le mete algo en la cabeza No para hasta conseguirlo A mí me parece que el que se le metió en la cabeza es usted Es usted el que quiere, ¿no? Bueno Yo no soy quien para juzgarlo Pero recuerdo perfectamente su angustia La última vez que vino a meditar aquí Y luego asumió como obispo Y siento orgullo de hacerlo Cuide su lugar entonces, monseñor No vaya a ser que a usted también se le ponga algo en la cabeza que no debe Lo dejo descansando Y rezando Ay, Dios Ayúdame a saber que la decisión que estoy tomando es la correcta El destino Me trajo hasta acá Y vos me mostraste muchas señales que me hacen Que me hacen pensar que esta es mi vida Que este es mi lugar Señor, ¿cómo hago para no sentir tanta culpa? Siento que Esperanza está sacrificando su vida por mí Y no sé qué hacer Ella no se merece esto Yo quiero ayudarte a vos A la gente A Tomás Y vos tampoco te mereces a alguien que no tenga vocación Tenemos que ayudarla ¿Cómo se haces? Ella puede ayudar perfectamente desde otros años Yo quiero hacerlo Quiero ayudar a otros a través tuyo Ayúdame, señor Ayúdame, por favor, a convencerla Nada me va a hacer cambiar de opinión Espero ser un buen instrumento tuyo Amén Amén Te está vos buscando Quiero hablar con vos Pero si no vas a tratar de convencer Te pido que pares con eso Esperanza, ¿te estás equivocando? No me estoy equivocando No me estoy equivocando Yo quiero esto, Clara Escúchame ¿Por qué no vas a hablar con Tomás? Hace eso Habla con Tomás Habla con todos los que están en desacuerdo Habla dentro de ustedes Pero a mí no me lo digan ¿No tuviste mi ejemplo? ¿No te conté lo que me pasó a mí cuando entré? Sí, me contaste, Clarita ¿Y entonces? Me contaste que no entraste convencida Pero no es mi caso Yo estoy convencida ¿Te das cuenta? Me doy cuenta Y me da miedo Que no quiero que elijas la religión Desde un costado equivocado No la elijo desde un costado equivocado O sea, mi vida como laica no Está vacía Llevo una vida de claustro Hace un montón de meses, Clara Yo Yo siento de verdad Que el hábito me va a ayudar a encaminarme El hábito no te va a llenar tu vida Bueno, está bien De verdad no quiero No quiero pliarme con vos No voy a discutir Que el padre Tomás no esté con vos De la manera que vos querés No te hace más religiosa Adelante Permiso, hola Hola Buen día Buen día, ¿cómo estás? Supuse que a lo mejor quería el diario Muchas gracias Quería saber cómo estaba Cómo se siente Mucho mejor, estoy tomando Ah, lo está tomando Antivéltico Me está haciendo bien Me dura un poco el cuerpo todavía Pero estoy bien Estoy muy bien ¿Vos? Bien, muy bien ¿Y con respecto a lo que hablamos ayer? Con eso de ser novicia Todo bien Lo pensé Sí Claro Lo pensé toda la noche y Nada, estoy muy segura De que este es mi lugar Y quiero ayudar a la gente Desde la religión ¿Por qué haces ese gesto? No entiendo No, porque pensé que lo ibas a pensar mejor Es que lo pensé Bueno Está bien, Esperanza Es tu decisión Lo que pasa que Vos estabas Confundida ¿Con qué? Conmigo ¿Y? Y bueno, ahora Pasa esto Te querés hacer novicia Es confuso ¿Por qué? No lo entiendo Bueno ¿Qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Pero usted qué piensa? ¿Que yo voy a tomar una decisión así tan importante en mi vida por usted? ¿O porque me pasa algo con usted? O sea ¿Usted pudo abandonar sus sentimientos o olvidárselos? O no sé qué hizo con lo que sentía Pero ¿Pudo dejar todo eso atrás por ser obispo y yo no puedo? ¿No puedo hacerlo por ser novicia? O sea, ¿usted puede y yo no? Yo siempre fui cura Ya era cura cuando me confundí con vos Ya tenía una vocación, una esperanza ¿Vos? No Ese es su punto de vista Yo sí tengo una vocación Bueno Está bien Me hace sentir muy culpable esto que estás haciendo Bueno, es el centro del mundo No es el centro del mundo, monseñor ¿Qué es esto? La última, Tomás, ¿eh? Vos a mí no me jodés más Pará, 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 loco ¿Para qué tenés? Yo que tengo, vos que tenés Que sos una mala persona ¿Qué te pasa? Monseñor, mala persona Ah, sí, así que yo soy una mala persona Sí, claro que sí Me estás partiendo al medio Me estás arrancando un brazo quedándote con Esperanza ¿Pero qué te pasa? Yo no te estoy arrancando nada ¿Por qué te ríes? Me río porque me estás faltando el respeto acá En mi lugar de trabajo Ah, es cierto Es cierto que te debo pleitesía, ¿no? Monseñor, díselo ¿Qué estás diciendo? Qué pavada, manso Sí, monseñor de cartón Eso sos Sos una farsa Eso sos Porque sos mala gente Mala gente Me venís jodiendo la vida de que nací ¿Te volviste loco? No, vos te volviste loco Que te quedás con todo lo que es mío Con todo Empezando con papá y papá Ojo con lo que vas a decir Ah, ojo No querés que toques el botón de la culpa, ¿no? Ahí no querés entrar ¿Qué culpa? Yo no tengo culpa de nada ¿Sabés? ¿Sabés que tenés razón? ¿Sabés que? Mirá, me estoy desayunando que tenés razón A vos nada te da culpa Nada te importa Máximo Solo te importás vos Ni tu hermano te importa ¿Qué te pasa? Te volviste completamente loco No, yo te digo una cosa Yo no te voy a entregar a mí Esperanza así como así A vos no te pertenece, Esperanza Claro ¿Qué cerebro de mosquito que tengo? Es cierto que te pertenece a vos, ¿no? No me pertenece nadie a mí De verdad te digo Vos estás loco Estás muy mal, Máximo Hacete ver De verdad te digo Vos Si venís otra vez a pelear Te pido por favor que te vayas Perdón Perdón, no sabía que eras vos ¿Quién? Nadie, nada, no importa Contame Yo quería pedirle disculpas por bardearlo Por hablarle como le hablé hace un rato No quise decirlo egoísta Bueno, sí quise decirlo egoísta Pero no cómo se lo dije No de esa manera, ¿me entiendes? Vos pensás perfectamente que soy egoísta Tenés todo tu derecho Pero no lo soy Es que piensa que yo hago todo esto por usted y no es así Es que no sé por qué lo haces, Esperanza Tenés razón, no sé Lo que sí sé que no es tu vocación ¿Cómo sabe? ¿Cómo puede decir que no es mi vocación? Que es un experto en monjas Tiene el ojo biónico de la vocación Bueno, ya empezó Perdón, perdón, no, ve Le pido disculpas Repito, no sé por qué lo haces Pero no es tu vocación Perdóname, Esperanza Yo no puedo avalar tu solicitud ¿Por qué no? Porque vos te estás haciendo novicia por otra cosa Para renunciar a otra cosa ¿Qué quiere decir? Lo estás haciendo para renunciar al amor El amor a Dios es amor Te hablo de otra clase de amor Te hablo del amor que siente una mujer por un hombre ¿Usted cómo sabe? Porque a mí me pasó Yo también tuve que renunciar a esa clase de amor Tuve que renunciar a vos Y se sufre demasiado No quiero que te pase lo mismo ¿Usted sufre por mí? Sufro demasiado Bueno, no sé, déjeme Déjeme intentarlo ¿Qué sabe lo que me va a pasar a mí? Me duele Te juro Me duele mucho A mí también me duele Yo sé lo que siente Porque yo también tengo que renunciar a usted Por favor, le pido Deje que me consagre a Dios No me pida que me aleje Amor, será mejor empezar A mí